Señores, Ibra y Volashy han vuelto, están de nuevo juntos, los tenemos por aquí Tenemos a Ibra Flashback, una bestialidad de carta, ya lo sabéis Tenéis un vídeo por el canal y también tenéis un vídeo en el canal con Volashy, ¿vale? Esta carta que sacaron de Volashy que de verdad es increíble Menos mal que han sacado una carta de Volashy porque es... Si es cierto que este año pues es más difícil que consiga una carta especial como esta Sinceramente tan buena, yo la recomiendo, os gustó bastante el vídeo jugando con Volashy De verdad, muchas gracias porque el hecho de que os acordéis de Jesucristo y el primo Me hace recordar buenos momentos del canal y de verdad os agradezco muchísimo el apoyo Y bueno, tenemos prácticamente el mismo equipo que utilizamos con Volashy Simplemente hemos cambiado a Wameyan, ¿vale? Por Ibra porque tiene que estar ahí Yo creo que nos puede ir genial con este equipo, así que nada, vamos allá Ojo porque tiene al verdadero niño sin manos Para los que veáis donde esquíres contra el mundo, tiene a Ronaldinho Que ganas tengo de que saquen el SBC Quizás cuando suba este vídeo ya hayan sacado, no, no, no creo que lo hayan sacado Vale, vamos a ver qué tal, ¿no? Funcionan los dos, madre mía, qué tiempos, no, qué recuerdos, joder Ibra y Volashy juntos Y con cartazas los dos, ¿eh? Bueno, a ver, Ibra ya empieza... Ibra, Ibra, Ibra ya empieza con algo afuera Vamos a calmarnos Yo entiendo que tenía ganas ya Ibra de regatear ahí con su volasa Y ya está feliz Está contento de tenerlo en el vestuario Ya han hablado y todo y oye Se nota, ¿no? Mira, los jugadores de competitivo Esos goles los meten, vamos Pero todo el rato, o sea, meten goles así Vamos, a diario Pero a mí no, no, no sucede No es una cosa Tenía que intentarlo, tenía que intentarlo Podría haber metido gol, podría haber metido gol Podría haber intentado irme de otra manera del portero Pero sinceramente a mí me gusta también darle un toque de originalidad también a los vídeos Si quieras que no Joder, intentamos irnos del portero con un Volashy Flick Yo creo que, con un Volashy Flick no, perdón Con un Ococha Flick Yo creo que es algo que también os mola mucho a vosotros Para no ver todo el rato los mismos regates Aunque sí es cierto que no son muy efectivos los regates ya este año Pero bueno, todo lo que pueda hacer Todo lo que pueda yo hacer, de verdad Lo intentaré Hostia, madre mía, se ha sacado el pase y todo Vamos ahora Recordadme, por favor Que no intente más eso ¿Vale? O sea, que no lo haga más No lo haga más porque es una oportunidad perdida Sinceramente, intentar eso Eso lo puede hacer con Cristiano Ronaldo Bueno, y Varane también También Varane creo que quiere intentarlo Ay, se la quería dar a Ibra Imaginaos una jugada Ibra-Volashy Todos los dos junticos De hecho Espera que No, tío Se la quería dar a Volashy Por favor Bueno Vamos Uy Madre mía Esto es un subo ahora mismo Tuya A Volashy A Volashy Por favor Vamos Venga, continúa Continúa la jugada Vamos Sigue Vamos Ibra Ay, que mal tiró Que mal tiró Que mal tiró Mira como juegan Que delicia Señor Vamos Ibra No me No O sea, de verdad Soy malísimo Soy terriblemente Malo Ay, por favor Vamos Vamos No te creo Tijo Vamos Joder, de verdad Increíble la de ocasiones Que estoy teniendo Pero Cago en la puta De verdad Chicos O sea El show de regates Que estamos dando Con Ibra y Volashy Es espectacular Lo que pasa Que no No hay manera No hay manera Ibra Ahí está Golazo De Ibra O sea Vamos a ver Tenemos que meter ya Un maldito gol Por favor Vamos Vamos Golazo Golazo Que golazo Que golazo Vamos Vámonos Si señor Joder Si señor Vámonos Golazo Por fin Joder Por fin Pase de Ibra Y golazo de Chilena De Volashy O sea Que más queréis Por favor Que bestias Que jugadorazos De verdad Es que es increíble Dios Será mi jugador favorito Y mi skiller favorito Mira ahí Boom Chilenón Por toda la escuadra Maldito golazo Por fin Joder Vaya partido Vaya partido Donde hemos tenido Ocasiones Vamos Por doquier Bueno espérate Nos meten gol Vale no Increíble De verdad chicos Este partido Es impresionante De verdad Espero que apoyéis Bastante El vídeo Por si queréis Más vídeos Con Con Volashy Me podéis decir Equipos Con Ibra De verdad Son increíbles Acaba el partido ¿Quién creéis Vale Que se puede Incluir En la familia De los dioses ¿No? Del FIFA Por así decirlo Tenemos a Ibra Tenemos a Volashy ¿Y quién más? ¿Quién más? Añadiríais vosotros Este año Venga Ibra te veo ¿Eh? Vamos Bueno Berkan Flick Golazo De Ibra Es que es increíble Tío Vaya maldito Golazo De Ibrahimovic Ahora mismo O sea Brutal Brutal De verdad Es que Que espectáculo De jugadores Increíble Chicos Increíble Madre mía Gol con Berkan Flick O sea Increíble Hacía muchísimo tiempo Que no metía un gol Así haciendo un Berkan Flick O sea Brutal De verdad Y tenía que ser Con Ibra Evidentemente Vamos Bueno Bueno Al final Yo pensaba que no iba a tirar Al final Ha tirado Ahí Bola Así que oye Ni tan mal Vamos Eso es Croqueta Vamos Volasi No te No te creo Chicos De verdad Es que es increíble Es increíble Vamos Por aquí Eso es Vamos Croqueta Ahí está Golazo De Ibra Otro más Otro más Para su cuenta Esto ya es increíble Y nada chicos Hasta aquí El partido Hasta aquí El vídeo De verdad Increíble Tanto Volasi Como Ibra Ha sido espectacular El show Que han dado Ya sabéis Que Ibrahimovic Es mi jugador Favorito En la vida real Y Volasi Sin duda Es De mis Skills favoritos Por no decir Mi favorito O sea Buenos recuerdos De aquellos Regateando Hasta primera En FIFA 15 Marcamos Golazos Con Volasi La verdad Que Volasi En ese año Se la sacó Era espectacular Y bueno Metieron su Regate El Volasi Flick Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo De verdad Increíble De Ibra Ibra y Volasi Decidme en los comentarios Quien se ha hecho A Volasi Quien se ha hecho También a Ibra Flasva Quien de vosotros Tiene a estos dos jugadores Porque de verdad Os lo recomiendo Que los probéis los dos Juntos en un equipo Es espectacular De verdad Es increíble Y nada Hagan buen like En los comentarios Me podéis dar Cualquier sugerencia Para más vídeos Como este Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós